¿Cómo están, mis angelitos? Espero que han extrañado nuestros cafecitos. He andado un poquito ocupada y ustedes dirán, nada de leyendas, la abuela anda desaparecida. Algunas cositas que hacer y aparte de que Windows 10 y yo, mis ángeles, no somos amigos. Yo creo que nos odiamos ese Windows y yo. Bueno, cada que se actualiza me desconfigura todo y me deja sin poderles hacer absolutamente nada. Y miren que para esta semana les tenía varias cositas. Pero bueno, sin importarme, aquí está la abuela. Váyanse por la taza de café, mis ángeles, porque este día vamos a platicar de la luna de sangre. Sí, sí, mis ángeles, esa maravillosa luna roja o luna de sangre, como le quieran decir. Córranle por el café y ahorita nos vemos. Pues ya estamos aquí listos para tomarnos un cafecito. El miércoles 26 tuvimos una majestuosa luna de sangre. Y el martes una de mis angelitas del canal Ángeles Valencia me pidió que le comentara cómo es que afectaban estas lunas a cada signo. Bueno, para empezar, pues depende en qué signo caiga esta luna de cómo nos va a afectar. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Este canal es suyo, mis ángeles, ustedes mandan en este canal. Y cuando yo puedo los complazco definitivamente. Pero el miércoles yo tenía algo muy importante que hacer. Y no podía dejarlo porque ya tenía hecho mi compromiso y cancelarlo era imposible. Así es de que no pude grabarles video ni les pude decir absolutamente nada ese día. Pero aquí está mi opinión del tema. Y como siempre les digo, mis angelitos, no se lo tomen personal. En esta plataforma ustedes van a encontrar muchísima información de la luna de sangre. Y cada persona que ustedes escuchen va a tener su propia opinión del tema. Y de mis opiniones, como siempre les digo, hay que tomar lo que me les sirva y hay que desechar todo lo que no les sirva o que les parezca un poquito fuera de realidad. La idea aquí, mis ángeles, es que ustedes también investiguen por su parte. Y al final, pues, ustedes saquen las conclusiones que consideren. Y cuál va a ser la verdad, pues, la que ustedes encuentren, mis ángeles. Y antes que nada, bueno, más bien es primero que nada, aclaro que todo lo que yo diga en este video es mi opinión muy personal. Yo no estoy peleada para nada con lo científico que dice que por las fases de la luna no está demostrado que afectan a los seres humanos de ninguna forma. Yo creo que cada quien puede creer lo que considere pertinente, como ya lo dije. Eso ahora sí que ya va a depender de cada persona. Si tú crees que la energía de la luna roja levanta el velo para que hables con los que ya se fueron, bien. Si tú crees que la luna roja sirve para convocar espíritus para que te ayuden a una conquista, a una marra, etcétera, bien. Bien, si tú crees que la luna saca nuestro lado más agresivo, bien también. Si tú crees que este tipo de lunas sirven para que nos crezca más el cabello, ponernos a dieta, etcétera, bien también. Si tú crees que sirve para crecer espiritualmente, bien también. Cada quien va a tener sus puntos de vista y saben cuál es el correcto, el que ustedes piensan. A aquella cosa en la que ustedes crean, esa es la que va a ser verdad. Hago la aclaración para los científicos que luego me caen a mí y luego me dicen, abuela, no, abuelita, no, ya andas chocheando, no es así. La abuela fue a la escuela y por supuesto que yo sé que la luna roja tiene lugar cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna y el color rojo se debe a esas partículas de polvo que hay en la atmósfera de la tierra. Eso yo ya lo sé, para que no me hagan la aclaración. La abuela tiene sus ideas. Por otro lado, pues la luna afecta las mareas oceánicas, el agua de mar, pues es muy similar a nuestra sangre. Y bueno, los océanos son conductores de electricidad por la sal que contienen y hay que recordar aquí que los seres humanos también somos 70% de agua y tenemos sodio, así que también debe afectarnos la luna de alguna manera. Aunque por supuesto los científicos dicen que esto es una teoría totalmente absurda, loca, errada y lo que ustedes gusten. Pero fíjense que la abuela cree que, pues mientras las mareas oceánicas crecen, los seres humanos nos vemos afectados en nuestras emociones. Y estoy convencida también de que sí sufrimos cambios de humor, trastornos de sueño. Creo que muchos seres humanos sufrimos diferentes, pues, afecciones físicas. Hay personas que de repente les sube mucho la presión. Hay personas que tienen fallas cardíacas. Y por supuesto, la mayoría de los seres humanos nos ponemos bastante bipolares. Ojo, no es un estudio clínico. Lo digo yo en base a lo que yo creo. Hago la aclaración. Y esto yo creo que la mayoría de las personas de mi edad, si se remontan a la niñez, se van a acordar que cuando, pues, éramos niños, por lo menos en todo lo que es Latinoamérica, no sé cómo funcione en el resto del mundo esto, porque nunca lo he preguntado, pero lo que es América del Norte y América del Sur, sí somos mucho de supersticiones. Y a la mayoría de nosotros yo creo que nos tocó que nos ponían el listón rojo cuando había un eclipse para que no nos afectara. O que de repente a las mujeres que estaban embarazadas también les ponían un segurito de esos de metal y un listón rojo en la cintura que dice que para que los niños no salieran con malformaciones. También de repente se decía que la gente que era epiléctica tenía ataques más fuertes los días que había algún eclipse o una luna llena. También por ahí me tocó hablar muchas veces con amigos míos médicos que me decían que cuando había luna llena, lo quisiera uno creer o no, pues, sí había más hemorragias, había más accidentes, como que se desataba más la violencia incluso en los hogares porque llegaban, pues, generalmente más personas que traían problemas de violencia dentro del hogar. Y bueno, está bien, lo reconozco. Yo nunca, mis ángeles, he dudado de estas cosas, porque créanme que a lo largo de mi vida yo he podido comprobar aquello que dice que el que no lo veamos no significa que no esté allí y yo eso, mis ángeles, vaya que lo tengo comprobado. El que yo no crea en algo o el que yo no lo pueda ver no necesariamente hace que eso no exista o no esté en ese lugar donde me dicen que está. La abuela, mis ángeles, piensa que esta maravillosa luna roja nos marca el final de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. Y yo, al igual que el pueblo maya en la antigüedad, yo creo que es más bien algo bueno que nos sucede, que nos ayuda de alguna manera a despertar la conciencia y que esta luna haya sido en Sagitario. A mí me hace pensar que nos ayuda en el sentido de que Quirón va a ejercer ese poder sanador que tiene para aquellos que necesitan sanar su alma y su espíritu. Esto, por supuesto, que como todo va a tener su lado positivo y su lado negativo. Esta energía de la luna roja, para muchos se va a quedar solamente la semana. Para mí, hago la aclaración, para mí, son inicios de ciclo, como ya lo comenté, es donde terminamos algo y comenzamos algo nuevo. Creo que es el inicio de algo que vamos a seguir trabajando. No solamente esta semana, yo creo que esta energía va a seguir trabajando de manera individual en cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo, mis angelitos, que esta semana muchos de nosotros vamos a dar cierre a esas heridas y otros van a dejar que esas heridas se vuelvan a abrir y van a permitir que me los vuelvan a lastimar. Esta energía de la luna roja nos va a hacer reflexionar a todos acerca de lo que hay en nuestras vidas. Y bueno, esto, por supuesto, que va a ser el mayor o menor intensidad en cada uno de nosotros. Pero yo creo que todos vamos a tener que canalizar algo de esta energía de la luna roja de una o de otra manera. Para los que me conocen y sobre todo para mis clientes de perfume y de amuletos, no es una novedad que pues yo siempre ando pendiente de la luna, no solo porque la necesito para cargar las piedras que pongo en los amuletos, sino que también hay algunas plantitas que tenemos que recoger con las diferentes fases de la luna. Porque yo estoy convencida de que una plantita que nosotros vamos a comprar, no sé, al supermercado o nos vamos y la compramos a una tienda donde vendan hierbas o a un mercado donde venden cosas mágicas, yo sinceramente creo que estas plantas pues pierden todo su poder mágico. Y cuando nosotros las vamos a utilizar para algo relacionado con, pues sí tenemos que cuidar esos pequeños detalles. Pero creo que lo que más utilizo son las piedras como los jaspes, los ojos de tigre, los cuarzos y otras piedrecillas que se cargan para la protección justamente con la energía de la luna y del sol. Así es de que yo sí que le doy importancia a la luna. La luna roja o la luna de sangre como le llaman bastantes, como la que tuvimos este pasado, miércoles 26, tiene para mí mucho significado espiritual, mis ángeles. Y yo creo que esa energía nos va a afectar, como ya lo dije, no solamente la semana, nos va a seguir afectando, ya dependiendo de cada uno de nosotros, y nos va a afectar de manera diferente a cada signo del Zodíaco. Por supuesto que hay cosas que son en general, pero en algunos signos sí vienen algunas cositas diferentes, pero de cualquier manera va a ser el inicio de cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. No olvidemos, mis angelitos, lo que siempre les digo, ¿eh? El destino está aquí para que lo cumplamos, pero el cómo llegamos a él lo vamos a decidir nosotros con nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque esas acciones y esas decisiones son las que nos van a hacer la vida más fácil o más difícil. Y yo sé que muchos de ustedes piensan que científicamente pues la luna está ahí, no ejerce pues ninguna acción sobre los seres humanos y habrá también quien piense que solamente lo de los eclipses es un lindo espectáculo para la vista, pero su servidora piensa diferente. Respeta esa manera de pensar, sobre todo en los jóvenes que ya ni siquiera creen en Dios. Hay muchos que pues no son afectos a ningún tipo de religión, no creen en divinidades de ningún tipo y también ellos de alguna manera buscan la espiritualidad de maneras diferentes. ¿Lo entiendo? Claro que lo entiendo. Yo misma en mi época fui una rebelde, nunca estuve en una sola religión, yo ya les he platicado, tuve una madre que anduvo brincando de una religión a otra y eso yo creo que pues al final lo que me creó fue una confusión tan enorme que me dio por buscar a Dios a mi manera y eso es lo que me ha hecho pues conocer tantas cosas, revisar tantas cosas, tratando justamente de buscar a Dios. Así es de que no los pongo yo a ustedes, mis ángeles, en el banquillo de los acusados de que hay, no cree, que hacen mi canal. Pues curioseando, yo lo sé y respeto, pero yo, mis ángelitos, sí creo que nos afecta a los seres humanos. No olvidemos que desde la antigüedad ya se decía, mis ángeles, que las noches de luna llena pues estaban más llenos los hospitales que los psiquiátricos generalmente tenían que tener doble personal porque estaban más inquietos los pacientes. También se decía que había más incidentes de tránsito y pues de alguna manera esto a mí me llegó a hacer pensar que por supuesto que nos afecta a las personas. La luna llena también se ha ligado desde siempre a los hombres lobos y aquí nunca se han puesto a pensar ustedes que tal vez sea porque de alguna manera esta luna llena saca la bestia que llevamos dentro porque todos nosotros por más tranquilos y calmados que seamos todos tenemos nuestra buena dosis de violencia simplemente unos la controlamos mejor que otros. En la antigüedad se les decía lunáticos a los locos y a la fecha todavía hay personas personas que siguen llamando lunáticos a los locos y en la antigüedad se les decía lunáticos también a las personas que no estaban muy bien de sus facultades mentales. Había personas muy sabias que decían que la locura tenía relación con la luna y yo no sé ustedes mis ángeles pero yo sí creo en eso que dicen que cuando el río suena es porque agua lleva y en lo personal sí que creo que nos afecta a los seres humanos y bueno a todos los seres vivos de una o de otra manera hay también personas que dicen que tenemos eclipses lunares todo el tiempo y los ven como una luna llena normal pero para mí la energía es mucho más fuerte cuando tenemos un eclipse como el que tuvo lugar el 26 de mayo y si no me creen mis ángeles pónganse a pensar según yo esta energía de la luna roja puede habernos ocasionado a muchos de nosotros problemas domésticos afectando de una o de otra manera nuestras relaciones personales y pues también las afectivas aunque también es cierto que a muchos de nosotros nos puede afectar debilitándonos haciendo que nos sintamos fatigados o cansados pero independientemente yo creo que esta energía nos afecta a los 12 signos del zodíaco con diferente intensidad ciertamente pero sí creo que todos vamos a tener un despertar una nueva forma de enfocar nuestros problemas una nueva forma de manejar las soluciones para nuestras desgracias o las cosas que nos vienen haciendo daño y por supuesto que esa energía de la luna roja nos va a ayudar a todos a sanar esas heridas emocionales que llevamos escondidas en lo más profundo de nosotros esas de las que nunca hablamos esas que negamos recordemos que Quirón es el sanador y bueno también por ahí alguien me preguntaba acerca de cómo funcionaba eso de que con las lunas rojas se levante el velo entre dimensiones y efectivamente así funciona esta energía de la luna roja levantó el velo entre dimensiones para poder comunicarnos con el mundo espiritual ese tiempo que dura la luna roja nos podemos comunicar ellos nos escuchan claramente y los que tengan la facilidad de ver y escuchar a los espíritus créanme mis ángeles que pueden comunicarse perfectamente bien con sus seres queridos por unos minutos y por supuesto las personas que tienen capacidades extrasensoriales se cargan de esta energía y aumentan sus dones maravillosamente sobre todo cuando hablamos de sanadores que saben abrir el canal para recibir esta energía no saben mis ángeles lo efectiva que puede ser la energía de esta luna y si ya sé que para la mayoría la luna de sangre no es otra cosa que un eclipse es solamente ese fenómeno natural que se ve muy lindo pero que nada nos afecta a los seres humanos y está bien pensar así yo no estoy peleada con la diversidad de pensamiento pero yo mis angelitos yo Gina Mateos estoy convencida de que no solo afecta nuestras emociones también estoy convencidísima de que las amplifica tanto las emociones como nuestras sensaciones y este año el eclipse se vio alterado por la energía de algunos planetas que hacen que algunos puntos negativos de nuestra personalidad sean mucho más visibles y creo que esta energía va a ser muy visible en nosotros en lo que respecta a la bipolaridad mis ángeles porque vamos a estar súper cambiantes en nuestros estados de ánimo vamos a estar muy faltos de tolerancia y sobre todo de paciencia así que si me dicen que desde el miércoles para acá han estado un poquito pues más incómodos discutiendo más con la pareja o con la familia no me va a extrañar mis angelitos por otro lado algunos de nosotros vamos a estar muy exagerados en todo lo que son nuestros gastos y sobre todo nuestros vicios mis ángeles el consumo de comida de bebida de cigarrillo y de cualquier otro vicio que tengan esto nosotros el tiempo que nos dure esta energía que ya va a depender de cada uno de nosotros hay quien dice que la energía de la luna de sangre o luna roja dura únicamente la semana yo no yo tengo mis dudas yo creo que esta energía nos sigue afectando dependiendo de cada persona yo supongo que nos va a afectar de manera muy diferente así que va a haber unos que rápido se van a arreglar y otros que se van a tardar un poquito más en sacar esta energía así que hay que cuidar nuestros gastos mis angelitos y también como estamos llevando nuestros consumos de todo tipo de cositas a las que estamos ya sujetos para sentirnos bien esto mis ángeles ya se los había dicho yo a la mayoría de ustedes ya algo les había adelantado en el horóscopo de la semana previendo no tenía planeado hablar de la luna de sangre siempre que creo que por ahí se los incluía algunos en sus horóscopos por otro lado la inseguridad nos puede llevar a ver cosas que no son mis ángeles esta energía de la luna roja o la luna de sangre puede llevarnos a ser un poquito más celosos de lo que somos normalmente un poquito más desconfiados de todo el mundo nos den o no nos den razones por otro lado los retrasos también vienen con este eclipse por eso muchos de ustedes les pedí que no me forzaran situaciones y evitaran las discusiones porque al final mis ángeles esta energía de la luna roja va a continuar su camino y por supuesto que se les van a desbloquear a ustedes todas las cosas que se les bloqueen por otro lado también es una muy mala semana para las mentiritas y para las traiciones también por eso ya les había advertido a algunos de ustedes aquello de que si andaban por ahí de ojo alegre o como me dijo una de mis angelitas de géminis de pupila distraída hay que tener cuidado si andan viendo personas fuera de sus relaciones sentimentales o de su matrimonio porque también me les puede ir bastante mal con esto no olvidemos mis ángeles que en la noche nosotros confundimos vemos pues las cosas de diferente manera generalmente idealizamos y cuando viene la luz del sol caramba nos desilusionamos porque lo que se veía de noche no tiene nada nada que ver con lo que es de día así que esta semana nada de andar de ojo alegre o de pupilas distraídas porque mis angelitos puede ser que apuesten todo y al final esa persona ni me les guste ni me les agrade o sea totalmente diferente a lo que ustedes esperaban ya saben aquello de idealizar esperar mucho y al final que creen un golpe de realidad y no había nada de lo que nosotros pensamos porque aunque no lo crean mis angelitos realmente de noche nos perdemos y nos confundimos no me digan que no es más fácil tropezar cuando no hay luz que cuando la tenemos y con este eclipse nosotros vamos a estar cometiendo errores por falta de luz así que mucho cuidado con ver lo que no es es que yo creo que no le caigo bien a fulana de tal ay no es que yo creo que fulano está hablando mal de mí yo lo puedo sentir lo apuesto ay es que yo creo que perengano mangano me está engañando no se a mí no me hace tonta o no me hace tonto esto mis angelitos pueden ser imágenes distorsionadas provocadas por la energía de la luna roja ok así es de que esta semana o lo que me les vaya a durar la energía a cada uno de ustedes podemos estar sintiendo esta cosita de la inseguridad y nos puede llevar a tener pleitos o a distanciarnos de personas injustamente porque al final es lo que nosotros creemos no lo que está sucediendo realmente esta energía de la luna roja tampoco es buena para que corran riesgos mis ángeles y cuando digo riesgos me refiero a cualquier tipo de riesgo así es de que tomen nota y no se me metan en problemas y bueno como advertencia para aquellos que decidieron utilizar la energía de la luna roja o la luna de sangre para hablar con personas que ya están del otro lado les recuerdo que el velo entre los dos mundos ciertamente se levanta y no siempre son cosas buenas las que entran al mundo de los vivos de manera que las invocaciones si no saben cómo hacerlas o cómo protegerse mejor no meterse mis ángeles y si ustedes fueron uno o una de esas personas que convocaron al mundo espiritual para que les ayudara en alguna cosita mis ángeles les aconsejo que observen muy bien su comportamiento recordemos que los demonios toman la forma de lo que se les da la gana no olvidemos que ellos tienen acceso a todos nuestros recuerdos por lo que pueden hacernos creer que son alguien que amamos o alguien que nos va a ayudar en alguna cosa o alguien a quien nosotros estimamos mucho pero eso es solamente un engaño y una vez que pasan se nutren de nosotros para tomar fuerza lo malo aquí es que la energía que los hace más fuertes es la energía de la tristeza la de la depresión la del miedo la del dolor así que las personas que los traen generalmente destruyen la armonía familiar y muchas veces esto incluye a la familia mis ángeles ¿por qué? porque esta persona que los atrajo se dedica a causar dolor y tristeza dentro de su núcleo familiar para poder alimentar y hacer más fuerte a este demonio o a estos demonios pero bueno regresando a nuestro tema de la influencia de la luna en nosotros pues por supuesto que la energía que se dispersó el miércoles nos va a afectar a todos nosotros de la misma manera pero con diferente intensidad mis ángeles bueno y a algunos es posible que me les afecte de una manera diferente algunos nos va a afectar fuertemente nuestros sentimientos y nuestras emociones a otros el carácter a otros la manera en la que están tomando sus decisiones los ciclos lunares son cada mes y cada uno de estos ciclos lunares nos afectan de una manera diferente pero ese ya será otro tema que vamos a ver más adelante de momento no dejemos pasar la luna de sangre o luna roja recordando que la luna nos transforma la mayoría de nosotros y cuando aprovechamos el poder energético de esta luna puede ser de mucha ayuda vamos a ver cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro signo zodiacal esta luna de sangre o luna roja como ya lo dije la energía es la misma para todos pero la intensidad si cambia mucho en cada uno de nosotros así que tenemos por ejemplo aries a los arianos esta energía de la luna roja me los va a poner un poquito nerviosos así es de que si esta semana han andado un poquito más agresivos de lo normal se han estado discutiendo con papá con mamá con la pareja totalmente normal mis ángeles cuánto va a durar hasta que liberen esa energía que tomaron de la luna roja pero no todo va a ser malo porque la luna de sangre me les va a ayudar a tomar esas decisiones de vida que ustedes no han querido tomar porque pueden dañar de alguna manera a personas que ustedes aman también esta luna me les va a dar una muy buena sacudida es cierto porque porque me los va a hacer revalorar todo lo que tienen y todo lo que quieren a futuro también les va a dar una visión mucho más clara de cuáles son sus límites qué es lo que aries puede alcanzar y qué es lo que en estos momentos no puede alcanzar porque no está en sus manos y aunque ciertamente para los arianos no hay límites imposibles por supuesto que van a tener que renunciar a algunas cosas para poder alcanzar otras que son más importantes y yo sé que esto no es justo pero mis ángeles quien les dijo que este mundo es justo de cualquier manera la energía de la luna roja a aries me le va a servir mucho para impulsarlos no solamente a nivel personal para que tomen decisiones también para que retomen esas cositas que han estado dejando ala y se va y después lo veo y luego lo veré en este momento aries retoma fuerzas para salir adelante y va a poder considerar ofertas y oportunidades que se van a ir dando también vas a estar escuchando con atención los consejos que te den los demás y no debes de tener miedo porque recuerda que tú eres un guerrero tú debes de confiar en que siempre vences cualquier problema que te salga al paso sin importar el tamaño que tengan disfruta de esta energía aries y hay que salir adelante ya sabes nada de andar de peleonero que será muy la energía de la luna roja pero ahí te encargo que no te metas en problemas Tauro a ti la energía de la luna roja no solamente te va a renovar te va a obligar también a hacer un inventario de lo que tienes en tu vida de lo que te falta y de lo que te está sobrando en ella esa energía te puede ayudar a ti bastante para que te expreses para que entiendas que no siempre debes de ser tú el fuerte tú también necesitas apoyo tú también necesitas que te escuchen de vez en cuando digo puedes ser un toro fuerte y bravío pero al final también tienes tus debilidades y a todo el mundo nos gusta sentirnos protegidos apoyados y sobre todo comprendidos aprovecha esta energía para que puedas expresar mejor esos sentimientos para que puedas exteriorizarlos porque de otra manera estos sentimientos bonitos que tienes dentro se pueden volver bastante negativos en este momento y mientras que te dure esta energía de la luna roja tú tienes la fuerza para modificar aquello que no te gusta en tu vida es un muy buen momento para que aceptes tus cualidades en lugar de solamente ver tus defectos sí, sí porque luego ves muy claramente tus defectos pero tus cualidades a veces tú eres el único que no las ves aprovecha esta energía porque te va a dar la fuerza para aceptar incluso aquello que te has estado negando y para ti Géminis la luna de sangre te va a dar fuerza para tomar decisiones para que no calles esas cosas que tú necesitas decir porque más allá de los miedos que esto puede provocarte te va a traer paz por otro lado esta energía te va a ayudar bastante para que proyectes tus ideas ya te comunicas bastante bien ahora esta energía te va a ayudar a que materialices esas ideas que tienes hay que dejar ir todo aquello que has tratado de retener incluyendo los resentimientos Géminis esos recuerdos que te lastiman porque este momento es un momento ya de sanación para Géminis es tiempo de dejar ir todo aquello que te ha estado oprimiendo ese corazoncito hay que dejar ir todo lo que te hace llorar porque fíjate que viene un nuevo amanecer para Géminis uno donde te vas a sentir mucho más ligero después de que sueltes todo ese montón de cosas que te lastiman y sobre todo ya que comiences a tomar esas decisiones que no has querido tomar te vas a sentir vivo nuevamente una vez que te decidas a seguir adelante lo que te dure esta energía aprovechalo porque acuérdate que se va a disipar a ti cáncer la energía de la luna roja te da mucha energía estimula muchísimo tu creatividad si te dedicas a escribir a pintar o algo que tenga que ver con la creatividad aprovecha esta energía mientras te dure porque puedes tener muy buenas ideas además de que como te digo vas a estar súper creativo la luna roja a cáncer lo hace mejor consejero tú siempre cuidas de los demás pero creo que ya es tiempo de que te dejes cuidar tú también por aquellos que te aman no hay que decir estoy bien no, no, no esta vez déjate apapachar no te obsesiones tampoco con los pequeños problemas hay que soltar hay que dejar ir aprende a ir con la corriente recuerda que no siempre puedes vivir cuidando todos los detalles aprovecha esta energía de la luna roja para alejarte de lo superficial para que te concentres en las cosas que son realmente importantes en tu vida esta energía de la luna roja es ideal para que descanses para que reordenes tu mente para que revises tus prioridades y sobre todo para que retires todo aquello que está afectando tu vida o te ponga triste en este momento aprende a no compararte con los demás a no ver si el otro es más blanco o más delgado o más bronceado o más rico porque tú debes de aceptarte como tú eres la valía de cáncer es ser el mismo no buscar parecerse a nadie busca la felicidad que te mereces es un muy buen tiempo para continuar y dejar atrás todo lo que no te aporta nada por su parte los leones sin duda tienen mucha seguridad pero esta luna roja podría hacerlos dudar de algunas cosas te recuerdo que por algo eres el rey del zodíaco así que no permitas que la energía de la luna roja te afecte haciendo que dudes de ti mismo porque esto lo único que te va a dejar es que te va a sembrar las dudas y desconcierto y esto tú no lo debes de permitir si te sientes desconfiado o más celoso es la luna roja no le hagas mucho caso la energía de la luna roja también te va a ayudar a ser más receptivo al amor tal vez por eso puedas estar un poquito más celoso porque de repente te puede invadir el temor de perder al motivo de tus alegrías y tus pasiones y eso tú no lo puedes permitir pero tranquilo que esto no es otra cosa más que el efecto de la luna hay que confiar en tu seguridad hay que confiar en tu intuición y muy listo con los negocios porque esta luna también te permite que te me puedas arriesgar un poquito y que te me salgas de tu zona de confort pero eso sí es sin exagerar ya sabes investigamos nos fijamos muy bien y después ahora sí que nos arriesgamos y esta energía también te puede ayudar muchísimo Leo a que te acerques un poco más a la familia así que ya lo sabes bien listo con esta energía y nada de celos a Virgo la energía de la luna roja lo que le va a recordar es que no se trata de hacer siempre cosas por los demás también tienes que ver por ti mismo Virgo hay que buscar un equilibrio entre lo que hacemos por los demás y lo que hacemos por nosotros porque tú con frecuencia te olvidas de ti esta energía de la luna roja a Virgo me lo va a hacer más intuitivo te va a hacer poder ver qué te conviene qué no te conviene qué necesitas tener cerca de ti qué es lo que necesitas alejar este es un muy buen momento para que te acerques a aquellos que no logras entender porque vas a estar muy receptivo además de que esta energía de la luna roja lo que me le está dejando a Virgo es una gran claridad de ideas y no estaría nada de mal que agarres un tiempo para meditar acerca de cuáles son las que tú puedes realizar en este momento y cuáles son las que tienes que postergar de cualquier manera esta energía te va a ayudar a ver un poquito más por ti cuánto dure no sé ya va a depender de cada persona pero yo espero que saques lo mejor de esta luna roja y que esa energía de la luna roja que tomaste el 26 de mayo sea para bien en tu vida y bueno a Libra la energía de la luna roja me le va a dar mucha claridad para distinguir entre sueños y realidad incluso cuando hablamos de personas que a Libra le pueden fascinar y las puede amar se cae la venda de la idealización con esta luna roja y Libra puede ser que estos días ya haya notado que está viendo a las personas tal cual son ahora sí que no me le va a estar poniendo ninguna cualidad a nadie y si Libra de repente había estado creyendo pues en promesas o de repente en cosas que interiormente sabía que le estaban mintiendo pero para no sentirse mal o para no hacer sentir mal a la persona pues hacía creer a todo el mundo que le estaban viendo la cara de tonto pues que creen que en estos días Libra va a estar listo para empezar a arrancarle las máscaras a la gente y no le va a interesar hay donde ven a Libra de diplomático que no quiere problemas con nadie pues esta energía me le va a hacer entrar en una etapa en la que va a comenzar a cuestionarse y a ver realidades que muchas cosas a lo mejor no le van a gustar a Libra pues sí pero no olvidemos lo que les dije en el intro cuando hay una luna de sangre para mí en lo personal quiere decir que es un final y comenzamos un nuevo ciclo así que qué bueno ¿no? lo que no deje dejarlo Libra por otro lado esta energía va a ayudar mucho a Libra a conectar mejor con otras personas los va a hacer más seguros de sí mismo y van a comenzar a escuchar un poquito menos a los demás y más a ustedes mismos sí ya sé mis ángeles a veces son un poquito inseguros pero ustedes esta luna de verdad que me les va a hacer mucho bien así es de que si estos días han estado notando que no están pidiendo muchas opiniones y que cuando dan una respuesta la dan seguros pues es la influencia de esta luna roja mis ángeles y a ti escorpión esta luna roja te hace entender cuáles son las cosas que te hacen infeliz y te ayuda a comenzar a pensar qué cosas puedes hacer para proveerte de aquello que sí te hace feliz esa energía de la luna roja te hace mirar un poquito hacia dentro de ti y entender que las respuestas que tú has estado buscando todo el tiempo fuera están dentro de ti tú tienes esa llave que andas buscando de la felicidad y debes entender que simplemente tienes que atreverte a utilizarla con esta energía de la luna roja es muy buen momento para cambiar escorpión es necesario que tomes el control de tu vida y que realices esos cambios que te van a llevar a la transformación que tú estás buscando es tiempo de disciplinarte de tomar decisiones y de ser muy responsable contigo mismo entendiendo que nadie te puede hacer feliz excepto tú mismo la felicidad viene desde dentro de nosotros escorpión esta energía te va a dar independencia te va a dar arrojo para alcanzar tus sueños así es de que dure lo que dure tú aprovechala a Sagitario esta energía de la luna roja lo que va a hacer es alejármelo de personas tóxicas de esas personas que no me les están aportando nada o que simple y sencillamente me los ponen de mal humor o me les quitan el tiempo es tiempo de ser honesto contigo mismo Sagitario acércate a las personas que amas y aléjate de esas personas a las que les haces un favor para no lastimarlas hay que ser honestos yo sé que a ti te cuesta trabajo cuando se trata de lastimar pero aprovecha esta energía para alejarte de todo lo que esté de más en tu vida Sagitario debe de aprovechar esta energía para tomar valor y alejarse de esas personas que me los afectan de manera negativa es tiempo de dejar ir Sagitario aprovecha el valor que te da el universo para tomar esas decisiones que necesitas tomar esas decisiones que ya no pueden esperar y saca de tu vida de una vez por todas todo lo que no funciona o lo que te hace infeliz a Capricornio pues esta energía va a servir para limpiarse física y mentalmente esta energía te va a ayudar a reflexionar un poco acerca de ti es tiempo de cuidar más de ti de ver qué es lo que tú necesitas para continuar de recuperar esa alegría de vivir que has estado perdiendo con los años la energía de la luna roja aclara tu mente y te da la fuerza para alcanzar aquello que tú piensas que no puedes alcanzar es tiempo de cuidar más de ti Capricornio tómate un descanso consciente tu cuerpo y sobre todo libera tu mente de problemas que no son tuyos esos problemas que tú has dejado crecer y que los has hecho tuyos pero que sabes de antemano que son problemas que tú puedes soltar cuando tú quieras soltarlos recuerda Capricornio lo que les comentaba en el intro de este video la energía de la luna roja nos invita a dejar lo que no sirve nos invita a dejar todo eso que no nos hace falta nos invita a buscar el poder ser felices a meditar a silenciar nuestra mente para que puedas pensar sobre todo en qué es lo que tú necesitas para volver a sonreír para volver a tener un motivo para vivir para sentirte vivo y bueno para Acuario para Acuario yo diría que es tiempo de mirar a tu alrededor descubrir el amor y la amistad en las personas que rara vez tomas en cuenta no hay que juzgar un libro por su portada Acuario porque podrías estar perdiéndote de personas súper interesantes hay que aceptar personas un poquito diferentes a ti la diversidad te nutre en esta etapa y te va a enseñar a ver la vida desde un ángulo diferente Acuario con la luna roja se llena de energía positiva que le ayuda a identificar cuáles son sus prioridades y a definir qué quiere a dónde es a dónde va en la vida Acuario va a dejar de escuchar a los demás con esta energía de la luna roja y va a comenzar a lograr una comunicación consigo mismo en donde la aceptación de tus cualidades y defectos te va a hacer mucho más seguro te va a hacer mucho más fuerte es hora de llenar ese corazoncito con lo que tú necesitas Acuario tú en este momento necesitas un cómplice alguien que le dé esa dulzura a tu vida que has estado dejando pasar porque con eso de que no te gustan las cadenas pues bueno busca la energía de las personas que te ayuden a sentirte mejor esta energía de la luna roja a ti te va a ayudar a ver todo con mucho mejor claridad y sobre todo te va a dejar ver claramente cuáles son las intenciones de las personas que se acerquen a ti y a ti Pisces por último la luna roja te da nuevos bríos esa energía que te dejó la luna roja a ti te inspira te hace más creativo esta energía de la luna roja a ti te va a dar mucha seguridad te ayuda a reconstruirte por dentro perdonando y soltando aquellas cosas que te hieren podría sorprenderte bastante estos días de comenzar a pensar que cierra ciclos y que no quieres mencionar ni ver a nadie que te haya herido o que te haya lastimado la decisión de buscar la paz interior es lo que te va a proveer a ti la luna roja esta energía de la luna roja a Pisces me lo va a ayudar a que sea reconocido por los demás a que vean lo mucho que tú te esfuerzas por los demás pero recuerda que también debes esforzarte para ti mismo esta energía te ayuda también a no exagerar tus reacciones a confiar más en la gente que dice que te ama y puede ser que estuviste bastante sensible todo lo que va del año pero estos días que siguen mientras que traigas la energía de la luna roja vas a tener el control de tus emociones porque puedes sentir claramente que vienen cosas muy buenas para ti y créeme que así será Pisces pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con este tema yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan un like si quieren ayudar a la abuela compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal no pierdan el tiempo que yo aquí les regalo completamente gratis un jaloncito de orejas una vez a la semana que más quieren bueno mis angelitos pues bendiciones que el padre me los llene de alegrías y nos vemos el lunes con el horóscopo ya lo saben y no se me olviden los quieres su abuela virtual gracias por su tiempo